Por ningún hombre del mundo Y no me importa Si allí fuera llueve o hace solecito Es que estoy tan contento de abrazarte Que ya no quiero mirar ningún paisaje Si no se ve desde aquí metido Dentro de tu abrazo Dentro de tu abrazo Empiezo a imaginar cómo poder parar Ese reloj que no para de hacer tinta Para poder congelar el tiempo aquí a tu lado Y empiezo a recorrer ese mapa de tu piel Y hay tantas fuentes que en todas quiero beber Porque no quiero perderme un sonido Tu cuerpo Es que aquí dentro Se está tan bien Sé que no soy capaz de imaginarme sin ti Que tengo el corazón bebiendo los vientos por ti Yo soy un pirata y tú tienes el mapa de mi tesoro No me cambio por nadie Yo me quedo contigo Que no hay un sitio donde yo este más gusto Que durmiendo en compligo Que no hay un sitio donde yo este más gusto Que no hay un sitio donde yo este más gusto Que no hay un sitio donde yo este más PG Mira cómo pasa el tiempo, cómo cambia el horizonte, cómo cambia el viento Cómo cambian las personas y los sentimientos Lo que antes era malo se convierte en bueno Y ahora es nada, lo que antes era un universo Y yo sigo caminando siempre a paso lento Sin entenderlo Ella me olvidó tan fácil como se olvida un mal rato O se olvida un cuento, o se olvidan los soñados cuando los tenemos Yo me he quedado queriendo y no me arrepiento Con el alma hecha pedazos, pero así lo siento Porque así me siento vivo, porque así defiendo Mi manera de tener el corazón abierto Y si tiene que doler, me dale, lo prefiero Pero déjame que sienta que sigo sintiendo Y es por eso que hoy, más que nunca Cantaré, aunque ella se haya ido Cantaré, aunque no me quede nada Aunque no estén mis amigos, soy aquí Aunque la pena me ahogue, cantaré Cantaré, aunque ella se haya ido Cantaré, aunque no me quede nada Aunque no estén mis amigos, soy aquí Aunque la pena me ahogue, cantaré Cantaré, cantaré Cantaré, aunque ella se haya ido Cantaré, aunque ella se haya ido Dame, aunque ella se haya ido Cantaré